Es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová y Jehová, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mi necesidad exhumirá conforme a tus riquezas de gloria. Su gracia es suficiente para mí. Mi necesidad exhumirá conforme a tus riquezas de gloria. Su sangre les ama que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Jehová y Jehová, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová y Jehová, es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mi necesidad exhumirá conforme a tus riquezas de gloria. Su sangre les ama que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. En su necesidad exhumirá conforme a tus riquezas de gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí, su gracia es suficiente para mí. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí.